Un, dos, tres, y... Debe un supuesto por lo que parece que vale el pensamiento Vámonos Para papá, para papá, para papá para papá para papá para papá para papapá para papá pa 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 Que el mundo se divide en dos que el mundo se divide en dos Los que dicen, los que piensan y los que se callan como hago yo Y la modita de las agrupaciones toda puesta, de escena, iluminaron y de calucecitas y de cabopillitas, que si un farolito, que si una estrellita. Si yo dijera lo que pienso, y saque pocas luces, yo no sería el que trajera tanta tontería de lucecitas y tantos holgorios. Lo que hay que traer es repertorio. Pero no, sería que haya mejor. Ah, y qué piensa Fernando Pérez entrevistando en Canal Sur. Pérez, puentando el de la Sirigota, que risa con las comparsas, el tema libre del coro genial, y los cuartetos que trae Julio Pardo, como cantan. A ver si llega ya la Semana Santa, la Semana Santa. Y el de la Tremoteo, y el de la Tremoteo, a ti te ha pasado, y a mí también, cuando tú vas por la calle, y dices adiós Miguel, yo, que se mueve, que te ha trágame, que te ha trágame. A ti te ha pasado, y a mí también, cuando a ti te dice alguien, tú quédame hecha, tú, por lo menos 80, cuartito, cuartito, cuartito y tres, eh, 60, de conservamiento, loja, palita. Y el de la Tremoteo, y el de la Tremoteo, a ti te ha pasado, y a mí también, cuando te dan un regalo, todo el mundo pasa por esto, qué bonito, vacío, falta, qué carajo, quiero yo, esto. Y el de la Tremoteo, y el de la Tremoteo, ahora que le escribo, que no puedes denunciarlo, no se puede decir nada, pero no me adicionaré pensarlo, por eso te llamo a suave y mal, y no puedo oír, porque todo lo que pienso, me lo dio a vuelta pa' mí. ¡Gracias!